bienvenidos a este vídeo donde explicaré cuáles son las diferencias entre ecmascript y javascript mi nombre es jose cabrena soy frontend y javascript developer y en este vídeo lo que haremos es explicar cuáles son las diferencias entre ecmascript y javascript para ello lo primero que hay que hacer es comprender qué es ecma de la palabra ecmascript ecmascript son las siglas de european computer manufacturing association que es una organización que crea estándares para las tecnologías para conocer el significado y comprender directamente qué es el concepto de estándar vamos a pensar en todos los teclados que hayamos utilizado a lo largo de nuestra de nuestra vida notará que las letras no están en orden secuenciales es decir que no va de abcd es ir siguiendo el abecedario sino que siguen el mismo patrón para una barra espaciadora para una tecla enter las teclas también de la fecha de las flechas como están ordenada porque se ordena de esta manera esto se debe a que la mayoría de los fabricantes de teclados basan su diseño en un estándar en concreto en un diseño en concreto que es el qwerty así que este es el significado de un estándar cuando alguien dice que el mar internacional es una organización que crea estándares para la tecnología directamente se centra en definir este concepto de crear un estándar para que todos los lenguajes o las tecnologías a la hora de desarrollarse o crearse directamente se basan de un estándar en concreto para ello también tenemos que profundizar que es el más que el más que es una especificación del lenguaje de programación que lo que hace es se encarga de regir cómo debe ser interpretado y funcionar el lenguaje de javascript siendo este javascript interpretado y procesado por multi por una multitud de plataformas entre las que se encuentran los navegadores web no de yes otros ambientes como el desarrollo de aplicaciones para distintos sistemas operativos que actualmente existen en el mercado los responsables de dichos navegadores y javascript deben encargarse de interpretar el lenguaje tal y como lo fija en más que dentro de open webinars tenemos un post que profundiza mucho más sobre el concepto de más que entonces que es javascript o en más que seis javascript es un lenguaje de scripting de uso general que se ajusta a las especificaciones que no que fija en más que es básicamente una implementación que nos dice cómo usar el lenguaje de scripting en cambio s6 o en más que seis es una versión del borrador de más script en la que se introdujeron muchas características como el hecho de utilizar clases funciones a root function o más conocido funciones flecha etcétera algunas versiones de los navegadores o no de yes han empezado a adoptar las especificaciones que fijan en más que el perdón en más que seis no han adoptado completamente sino que han hecho una adopción parcialmente a medida que el tiempo a medida que van lanzando diferentes versiones van adoptando estas nuevas características que introducen en más que seis por tanto cuáles son las diferencias entre en más que y javascript el más que es un estándar en cambio también javascript es un estándar porque al fin al cabo lo que hace es interpretar el estándar que fija en más que y lo aplica el más que es una especificación javascript es una implementación del estándar de más script en más que es un idioma en cambio javascript es un dialecto del más que hasta aquí este vídeo sobre en más que seis espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre en más que seis da clic al botón y accede ahora al curso en open webinars